Este es el caso de David Fraga, nuestro siguiente ponente. CEO y fundador de taquilla.com y doctor en telecomunicaciones por la UPM. David no solo ha conseguido convertir en realidad muchas de sus ideas de negocio, sino que además la experiencia adquirida le ha ayudado a apoyar, fortalecer e invertir en otros proyectos. Vamos a darle un fuerte aplauso para agradecerle que está aquí. Y adelante. Un momento, hay una foto para redes sociales, ya sabéis. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a todo el equipo de Actua UPM por permitirme estar aquí y sobre todo gracias a vosotros por darle sentido a todo esto. Mi presentación es un poco más distinta del resto de las del día, es más genérica, no está tan centrada en una tecnología en concreto, pero espero que os sea de interés en cualquier caso. El motivo de la presentación es básicamente que emprender es una decisión importante. Y muchas veces, sobre todo a día de hoy, teniendo en cuenta que emprender está en boca de todos, pues la gente lo usa un poco a la ligera. ¿Por qué no montas algo? ¿Por qué no emprendes? Es que es muy fácil. Y realmente cuando uno emprende muchas veces no sabe dónde se mete. Yo, por ejemplo, empecé en el 2007, creí que tenía una buena idea, me veía con ganas y con conocimientos y leí la manta a la cabeza y comencé. Entonces, evidentemente no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Lo que tuve es suerte de que justo un poco el modo de vida del emprendedor encajaba bastante bien en mi forma de ser, pero a lo mejor si no hubiera sido así, pues habría tomado una decisión muy problemática para mí y que probablemente me hubiera generado mucha frustración. Entonces, a la hora de emprender, nosotros tenemos que tener en cuenta o claras muchas cuestiones. Nosotros aquí tenemos 15 minutos, es decir... Perfecto. 15 minutos, no podemos responder a todas las preguntas que hay que tener claras a la hora de emprender, pero vamos a intentar pensar un poco sobre al menos 5 de ellas. Si al final de estos 15 minutos ha servido esta presentación para que vosotros penséis cuál es vuestra situación respecto a estas preguntas, pues mis objetivos estarán cumplidos. Muy bien. La primera pregunta es bastante sencilla. ¿Cuándo emprender? La verdad es que la vida es muy larga y en tu vida siempre hay cosas muy importantes, cosas que son tus objetivos y que ocupan gran parte de tu mente, de tus preocupaciones o de tus objetivos. Puede ser terminar la carrera, buscar un trabajo, comprarte una casa, montar una familia o gente a lo mejor con más edad, su preocupación es no perder la comodidad que ha conseguido o intentar renovar sus conocimientos porque piensa que ya son obsoletos. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto? Pues que la vida es dura y que no hay ningún momento perfecto para emprender, pero lo que está claro es que si quieres conseguir algo, pues cualquier día puede ser... Bueno, está claro que esto a vosotros no os lo tengo que explicar mucho porque estáis hoy aquí, es decir, al menos un paso ya habéis dado. Los números que he puesto ahí no son casuales, sino que quería usarlos como ejemplo, son edades de emprendedores que he conocido en estos últimos años, he conocido gente que ha emprendido con 13 años, gente que ha emprendido con más de 70. Así que si gente con esas edades puede hacerlo, pues seguramente vosotros también. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, bueno, yo creo que bastante fácil, ¿no? ¿Dónde emprender? Supongo que, bueno, nosotros aquí en Madrid no tenemos, digamos, no nos podemos quejar, es una ciudad bastante dinámica, con bastantes oportunidades, Barcelona también, pero si a todos vosotros os preguntara, ¿cuál es el lugar ideal para emprender? ¿Cuál es el lugar donde hay una mayor concentración de startups, de negocios exitosos, que tienen recursos para hacer lo que quieran? Pues estoy seguro que todos en vuestra mente tenéis un lugar, ¿verdad? Y ese lugar es Castelserás, provincia de Teruel, 800 habitantes. He puesto el mapa porque yo en su momento no sabía dónde estaba. Pues eso es Teruel, pues una pequeña comarca, un pequeño pueblo, tienen puente también como lugares en el que estabais pensando, pero un poco distinto. ¿Por qué digo que este es el lugar donde es importante emprender? Pues las cifras lo dicen por sí solo. 800 habitantes, 7 empresas de comercio electrónico, o facturaciones todas ellas superiores a un millón de euros. Y dices, ¿cómo esto es posible? Pues muy fácil, me vais a permitir dos minutos, no sé, pues era la consejería o el ayuntamiento de Teruel, pues organizó unos cursos de formación para que la gente aprendiera a usar el correo electrónico y la web. Y llegaron a este pueblo y uno de sus habitantes dijo, anda, mira, esto no está nada mal. Y poco a poco se fue intentando informar de qué había por ahí. Y se dio cuenta de que existía una cosa que eran los e-commerce o las tiendas online. Y dijo, espera, ¿me estás contando que si yo tengo una tienda online, en vez de vender lo que yo hago a 800 personas, ¿se lo puedo vender a mil millones de internautas? Y dijo, bueno, la oportunidad de negocio parece clara, ¿no? Mal lo tendré que hacer para no mejorar. Entonces el hombre se puso a aprender, a buscar gente que le podía ayudar, y diez años después, después de mucho trabajo, pues su página, acerosdehispania.com, se convirtió en uno de los referentes a nivel mundial de réplicas de espadas, de, yo qué sé, de Braveheart, el Señor de los Anillos, todo eso lo podéis encontrar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que sus vecinos dijeron, anda, mira, Ricardo, que es un tío como nosotros, ha montado una empresa que vende a los franceses, a los ingleses, a los chinos y a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo que hago quesos o que hago miel o que hago, no sé, tengo unos jamones buenísimos, no se los vendo también a ellos? Siguieron su ejemplo y ahí tenemos el resultado. ¿Cuál es la conclusión? Muy sencilla. Y es que muchas veces las barreras y los límites no existen, nos los ponemos nosotros mismos. Esta gente no sabía que el crear una empresa líder en comercio electrónico era algo imposible. Lo que sabían es que su vecino lo había hecho. Entonces dijeron, pues sí, él lo puede hacer, nosotros también. Bien. Entonces, la próxima vez que digáis, bueno, es que España es un país muy burocrático, con poca ayuda a las empresas, en las que no recibimos ninguna ayuda, nada nos es fácil, pues, parados a pensar un segundo, recordad a estas personas de Castelserás y ved si el problema está en eso o el problema está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo emprender? Esta quizás es la pregunta un poco más árida, ¿no? El camino del emprendedor, como ya se ha comentado antes, es muy duro y hace falta un conjunto de disciplinas muy, muy amplio. Yo he puesto aquí unas cuantas, pero la lista es infinita. Por destacar alguna, podríamos decir estas de aquí. Aprender todo esto es muy, muy complicado. Lo que pasa es que vosotros estáis en el lugar adecuado. Perfecto. Aunque no lo creáis, vosotros tenéis delante de, bueno, tenéis a vuestra mano una oportunidad que muy poca gente tiene y que, por favor, quiero que penséis bien y que intentéis aprovecharla. Desde hoy hasta, bueno, todo el recorrido que ha comentado Aristides, pues, es como un curso intensivo en el que podéis adquirir todos estos conocimientos, estas disciplinas, vais a aumentar vuestra red de contactos. Es decir, la persona que sois dentro de seis meses, si aprovecháis este curso, no se va a parecer nada a la que sois ahora. ¿De acuerdo? Pero lo importante no es la entrega de premios de hoy o la entrega de premios de diciembre. Eso son dos cosas puntuales. Lo importante es el camino que vais a recorrer. ¿De acuerdo? Y es tan importante el camino que, aunque llegue diciembre y no hayáis ganado nada, yo me he presentado como unas cinco veces a esto y nunca he ganado nada, ¿vale? Pues, una vez me dieron un diploma, que estuvo muy bien. Pues, todo lo que aprendáis aquí, todo lo que ganéis, os va a ser de vital importancia si de verdad queréis dar el siguiente paso. Como digo, esto es un camino y se acabará Actuado UPM y las cosas seguirán, ¿no? Y tendréis que seguir aprendiendo. Y a lo mejor os daréis cuenta de que, aparte de todo esto, que parece fácil de aprender o interesante, pues, hay otra serie de cosas, digamos, el lado oscuro del emprendimiento, que también tenéis que aprender y que no es tan fácil, ¿no? Y entonces, a lo mejor llega un día que tenéis que despedir a una persona, pues, que tiene familia y cuyo trabajo depende de vosotros. Y lo tenéis que hacer porque, si no, vuestra empresa se hunde. O simplemente tenéis que... Estáis en un nivel empresarial de supervivencia. O tenéis que luchar por no caer enfermos constantemente de agotamiento porque lo único que hacéis es trabajar sin parar. O tenéis que intentar convencer a toda vuestra familia, a vuestros amigos, que el hecho de que estés encerrado dedicando todo lo que tienes a un proyecto que nadie entiende, pues, tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Pues, el camino, ¿vale? Emprender es aprender todo el rato. A veces es fácil y apetece. Otras veces tienes que aprender cosas mucho más complicadas. ¿Por qué aprender? Esto es, quizás, la pregunta más polémica y la más interesante al mismo tiempo. Digamos que ahora vivimos un poco una edad dorada del emprendimiento. Es decir, la televisión, los niños pequeños saben lo que es emprender. Es decir, está en boca de todos, en las noticias, en todas partes. Y eso está muy bien porque está dando a conocer una forma, digamos, de pensar y de hacer las cosas muy interesante, como es esta. Pero también da lugar a una serie de, digamos, anomalías o de emprendedores que a mí me cuesta, digamos, entender, ¿no? Entonces, a mí, como podéis suponer, pues, me gusta mucho la música, el metal y todas esas cosas. Voy a hacer un símil musical para intentar explicar lo que yo creo que sucede. Existe mucha gente que emprende, el motivo por el que emprende es este, ¿vale? Es porque ser emprendedor es lo que más mola, es ser la rock star del grupo. Es decir, hace unos años eras autónomo y eso no mola nada, pero ser emprendedor es, pues, buscar financiación para que tu proyecto salga adelante, pivotar el modelo de negocio, hacer un market fit, bueno, un montón de cosas que molan mucho y está guay. Y lo que es que el negocio funcione y todo eso no mola tanto. Es decir, eso da igual. Lo importante es estar ahí, ¿no? Y decir que emprendes. Y lo peor de todo es que esta gente, aparte de no focalizarse en lo que realmente es importante, pues genera una visión a su alrededor un poco, yo creo que quizás en negativa, ¿no? Es decir, si alguien le dice que trabaja por cuenta ajena, pues lo que pasa por la mente de estos emprendedores es que, con suerte, ese trabajador por cuenta ajena no deja de ser un machaca que tendría un pequeño hueco en su grupo como batería, ¿vale? Pero no llega para masa. Y lo peor de todo es que si alguien le dice que es funcionario, pues ya, vamos, los funcionarios son, bueno, a lo mejor te dejo ser bajista, pero poco más, ¿vale? Lo siento por los bajistas y las baterías, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un símil. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues espero que ninguno de vosotros esté pensando en emprender por ser la rockstar del grupo, ¿vale? Porque eso no os va a llevar a ningún sitio. Si lo sois, bueno, pues id a los eventos de networking, pasadlo bien, que la gente os conozca, pero dejadle a la gente claro que sois de estos y que lo que es hacer negocios con vosotros, que se olvida, ¿vale? Mi opinión sobre por qué emprender es ligeramente distinta y yo lo veo como una forma muy interesante de llegar a una realización personal, ¿no? ¿Por qué? Por tres motivos. El primero es porque es una forma bastante fácil o directa de hacer lo que te gusta, ¿de acuerdo? Al final la motivación es el 80% de lo que vais a conseguir en vuestra vida, es el motor que va a dar alas al proyecto que montéis. Emprender os permite muy fácilmente hacer lo que a vosotros os gusta. El segundo motivo es porque te permite hacer lo que se te da bien. Al tener esa capacidad de toma de decisiones dentro de la organización a la que perteneces, puedes ponerte, bueno, iréis superando retos, os iréis aprendiendo, consiguiendo cosas cada vez más complicadas y eso es una forma de realizarse de satisfacción personal inmensa. Y la siguiente es que es algo que, si lo hacéis bien, pues os permite ganar dinero. No sé, la gente es un pequeño detalle, pero tampoco está más. Como podéis ver, pues, bueno, yo no soy filósofo, tampoco sé mucho de la vida, pero si tenéis estas tres cosas, pues probablemente tengáis una vida bastante feliz. Alguno quizás se echará en falta algo más y tiene razón. Y esto ya es como para nota. Si además de todo esto, intentáis hacer del mundo un lugar mejor, que puede quedar un poco así trascendente, pero es verdad, pues os aseguro que ya estaréis jugando en las grandes ligas. ¿Vale? Pensad en esto. Eso sí, lo que decía, esto es un camino, es una opción, no es mejor ni peor que trabajar por cuenta ajena, que ser funcionario o que cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? De hecho, muchos de estos perfiles van a tener el alcance y los recursos que un emprendedor probablemente nunca pueda tener y pueden tener más impacto en mejorar el mundo, por ejemplo. Así que, pasión por lo que hacéis, pero siempre hay respeto por las demás vías. ¿Y qué emprender? Pues he dejado la última pregunta para el final porque era realmente la más sencilla. Sé que todos conocéis la respuesta a esto, lo voy a dejar como ejercicio al lector, porque, bueno, así ya me lo han comentado, lo demuestran las cientos de ideas de negocio que habéis presentado. Así que cada uno tiene respuesta a esta pregunta, ya sea cosas de tecnología, software, de aplicaciones móviles, de estructuras, de arquitecturas extrañas, cosas que desconozco. Aquí hay mucho talento y sabéis cuál es la respuesta a qué es lo que vais a emprender. ¿De acuerdo? Conclusiones. Muy rápidamente, lo que había dicho, pues nunca es el mejor momento, pero vosotros ya habéis dado un primer paso. Hoy es un buen día. Muchas veces los límites y las barreras no existen, las creamos nosotros. sabéis distinguir lo que es un problema de verdad y lo que es una barrera en vuestra mente. El emprendimiento puede ser un buen camino para realizarse personalmente, pero hay otros. Y sobre todo, pues emprender es aprender constantemente. A veces cosas agradables, a veces cosas desagradables. Si vuestra vida se centra mucho en aprender, pues probablemente este sea un buen camino para vosotros. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.